¿Cómo hacer el melancólico? ¡Qué rápido, Guillermo! ¡Qué rápido! A ver, saludos a todas y a todos. Estamos ya conectando en este webinar que en esta ocasión nos lleva a hablar del duelo y la melancolía. Un texto de Simon Freud del año 1915, publicado en 1917. Estamos ya transmitiendo también desde Facebook, además de todas las personas que se han inscrito a lo largo de estas semanas para verlo a través de la plataforma Zoom. Pero estamos en Facebook, en el grupo Psicoanálisis para Psicólogos y también lo vamos a compartir para que las otras páginas puedan conectarse. Así que en estos primeros momentos yo te invito a que lo puedas compartir en tu red y que sean más personas las que también participen de este encuentro. Nos damos unos segunditos y enseguida comenzamos. Además, siempre se hacen cortos estos minutos sobre temas tan interesantes y a la vez complejos. Es un acercamiento y que verdaderamente llevaría mucho más tiempo poder trabajarlos. Es un acercamiento para que nos demos cuenta también que los espacios de los grupos de estudio son fundamentales donde los alumnos y los profesores trabajan sobre los tres top propuestos y donde a veces lleva varias clases, lógicamente, abordar la temática. Bueno, ya puestos en situación, agradecerles estar un día sábado acá interesándose por el psicoanálisis, interesándose por el estudio. Muchos son profesionales de la salud, psicólogos, psicoanalistas o especialistas en estos temas que abordan el bienestar y los procesos de enfermedad también de las personas y muchas otras personas que, sin ser profesionales, están interesadas en conocer más sobre estas patologías y también sobre lo que el psicoanálisis nos aporta. Si nos vamos al texto, yo me he servido para la clase de hoy de un libro muy interesante que les voy a mostrar, si ustedes me permiten. Que es este. Es Freud y Lacan hablados número 3, doble y melancolía, de Miguel Oscar Menaza, del director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis en Grupo 0. Yo soy Elena Trujillo, psicoanalista y profesora también en esa escuela. Entonces, este libro es muy interesante porque es la lectura y cómo transmite Menaza lo que comprende de duelo y melancolía. Hay varias ponencias también de congresos y me parece muy interesante porque, bueno, tenemos a Freud y tenemos también esa lectura de un maestro, de un médico, que, bueno, que ha atendido muchos pacientes, que ha estado también en centros hospitalarios y que nos puede dar esa lectura actual de duelo y melancolía. Freud nos dice cuando comienza el texto que después de habernos servido del sueño como modelo normal de las perturbaciones anímicas narcisistas, hay que recordar que la melancolía es una afección narcisista. Entonces, vamos a intentar esclarecer en este texto la esencia de la melancolía comparándola con el duelo, que es un proceso normal. Entonces, también interesante cómo nos abre la puerta y nos dice, sí, vamos a comparar la melancolía con el duelo, pero ojo, que el duelo es un proceso normal y una persona que está atravesando un proceso de duelo ante una pérdida de una persona, de un trabajo, de una situación de la realidad, no la tenemos que ir a mandar a tratamientos. Es un proceso normal que lleva su tiempo. Entonces, interesante ver esa comparativa también para esas indicaciones terapéuticas que a veces no son apropiadas. La angustia, la tristeza, a veces el dolor, no son sino condimentos normales de toda la vida de una persona, de una vida interesante, dice Menasa. De un momento de creación también interviene la angustia, la tristeza y a veces el dolor. Pero, ¿qué ocurre? Dice, la tristeza, la angustia y el dolor en ocasiones llevan a la mutilación, a la enfermedad y a la muerte. Mecanismos psíquicos normales que están presentes en todos los seres humanos llevan en un caso al amor y en otros a la muerte. En un caso a la estupidez, en la cual nos sume la enfermedad mental y en otro caso a un sublime estado de creación. Llegados a este punto, si me permitís, hola, saludos a Patricia, también Carmen, desde Ciudad de México. Decir también que me gustaría hacer un recuerdo, ya que coincide, en el día de hoy me informaron del fallecimiento de una persona de mi edad, de una compañera del colegio primario, que fallecía al parecer por un infarto de miocardio. La vida y la muerte se presentan todos los días ante nosotros, es decir, que es algo que no podemos huir como si pudiéramos escapar de la muerte, es evidente. Pero la muerte de una persona a una edad que se supone no correspondería que aconteciera, una edad temprana, una edad donde una persona, si tiene proyectos de vida, todavía tiene un largo espacio de tiempo para realizarlos. Como también me leía el otro día en uno de sus libros inéditos, a los 40 años de alguna manera uno tiene que estar contento de estar vivo. Entonces me impactó esta noticia, más allá de ser una relación afectiva infantil, de esos años de juventud en los que una ya no pertenece, pero que nos hace pensar, a tenor del encuentro de hoy, en los procesos de la melancolía, donde también los infartos de miocardio se incluyen dentro de esos trastornos corporales que tienen que ver con el proceso melancólico. Y por tanto, para los que estamos vivos todavía, recomendarnos cuidar nuestra salud mental, que es fundamental. No solo cuando nos encontramos en una encrucijada en la vida, o cuando nos encontramos pasándola mal, sino también como un trabajo estructural para la vida. Porque a veces las cosas no hacen falta en este momento, que uno triunfa o que uno se siente feliz, pero nos pueden hacer falta dentro de unos años, cuando haya cosas que cambien, cuando ya se hayan cumplido algunos sueños, y si no tenemos nuevos sueños, pues la vida puede romperse. Así que sirva de homenaje y recuerdo a los que nos dejaron antes de tiempo, pero sobre todo sirva de un subrayado para todos aquellos que estamos vivos y que queremos seguir restando vivos, de que es muy importante cuidar la salud mental y trabajar para la salud y trabajar para el futuro. Cuando hablamos de melancolía, dicho esto, siempre estamos hablando de uno mismo. Dice, porque el que más o el que menos ha perdido un objeto amoroso en su vida, ha perdido un ideal, ha perdido un sueño, algo en él ha salido bien, algún amor se terminó. Es decir, que hemos tenido que cambiar de ciudad, de país, un desengaño en la familia. Bueno, dice, en todas estas situaciones se corre el peligro de producir una melancolía. El estado de lo melancólico se puede desencadenar no solo frente a la pérdida de un objeto, de un objeto amado, de una persona amada, también, dice, frente a la no coincidencia de lo que quiero del objeto. Es decir, que la persona a la cual yo le atribuyo esa relación amorosa no me dice o no hace lo que yo espero. Es decir, esa defraudación que se produce en uno puede generarnos una situación melancólica, cuando no estoy de acuerdo con lo que dice o hace ese objeto amado. Eso también puede desencadenar en nuestra incapacidad de sustituir nuestra idea, lo esperado por lo que realmente acontece, puede desencadenar la melancolía, que es una enfermedad grave, es una enfermedad dolorosa. Dice, prácticamente se pierde todo contacto con la realidad. Semejante a la melancolía, aunque con bastantes diferencias, está el duelo. La diferencia es que el duelo se produce por una pérdida real de un objeto amoroso. Por ejemplo, la muerte, la separación. Es decir, pierdo eso, pierdo una persona, pierdo uno, ¿no? Me tengo que cambiar de país, hay un trabajo que me gustaba y me despiden. Bueno, ahora estamos viviendo también situaciones que van a desencadenar muchos cambios. Dice, se murió mi papá. Ahora, ¿qué ocurre? Que la realidad pierde interés para mí. Estoy todo el tiempo diciendo que la realidad ya no está esa persona querida. Entonces, la realidad resulta, no, me entristece, no, no me interesa. Yo me estoy acordando de mi papá, me acuerdo de mi amiga, lo que yo, ¿no? Era mi amiga de la infancia, hablábamos, descubrimos cosas juntas, y ya no está. Dice, solo me interesa, de la realidad exterior, aquellas cosas que me recuerdan a esa persona. Y Freud dice, esto parece una enfermedad, pero no lo es, porque es algo temporal. Es decir, en el proceso de duelo, tras pasar un tiempo determinado, la realidad gana. Es decir, la realidad me vuelve a mostrar cosas interesantes para mí. Cuando en el melancólico esto no pasa. El sujeto pierde algo de su yo. ¿Por qué? Bueno, dice, el sujeto siente que no puede amar a nadie. Claro, el amor es que mi energía psíquica se ha puesto en esa persona determinada. Cuando pongo mi energía en esa persona, la amo, me interesa. Pero cuando esa persona ya no está, hay como algo de mí que he perdido, que lo tengo que volver a recuperar. Lleva un tiempo, un trabajo, recuperar eso que he perdido para poner esa energía en otra cosa. ¿Qué es lo que no puede el melancólico? Dice, si estoy en duelo, pienso que no hay nada para amar. Después de la muerte de mi padre, no hay nada en la realidad que pueda ser amado por mí. en la melancolía es no puedo amar. Hay una pérdida del yo, no puedo trabajar. Hay una diferencia. En el duelo es como que la realidad pues falta esa persona querida. Me recuerda a esa falta. pero no es que no pueda trabajar o no pueda hacer esas cosas, es que ha perdido interés. Pero la melancolía es que no puedo. Hay algo de mí que lo he perdido. Por eso, hasta para los procesos de duelo se deja un tiempo. Hay un tiempo que, a veces son dos días, a veces son dos meses. Hay un tiempo en el cual se entiende pues esa desgana, se entiende que necesita elaborar esa pérdida, se entiende como algo normal. Pasado ese tiempo, esa persona vuelve a su estado normal, sigue pudiendo trabajar como trabajaba, sigue interesándose por cosas. Dice, no es que no pueda trabajar, no es que esté enfermo en el duelo, sino que la realidad ha perdido su interés para mí. Pero en cambio, en la melancolía aparece algo muy interesante, que es el autorreproche. El paciente melancólico, paciente deprimido, habla mal de sí mismo, se siente indigno, tiene fantasías de ruina, de empobrecimiento, de miseria. A esto Freud le llama autorreproche, es decir, el yo se reprocha cosas a sí mismo. En el duelo esto no pasa. Dice, la persona que está atravesando un proceso de duelo, no siente una disminución del amor propio, no se siente responsable de la muerte de la otra persona, no se siente responsable de haber perdido su trabajo. Responsable ha sido, bueno, había un problema en la empresa, había una crisis económica, bueno, se terminó, me fastidia, me pongo triste, se me cambian los planes, pero no se siente indigno, no siente que es el causante de eso. Dice, no necesita autodespreciarse, cosa que aparece en la melancolía. Entonces, unos elementos también para el diagnóstico es la presencia del autorreproche, la disminución del amor propio. Dice, el melancólico no se conduce como un individuo normal, agobiado por los remordimientos, no, carece de pudor, dice esas cosas de sí mismo y le da igual, los hace público normalmente, todos tenemos defectos, pero los defectos uno no los va mostrando por ahí, normalmente los oculta, los maquilla, los disfraza, los compensa. El melancólico no tiene pudor, te dice, es que no sé por qué estás conmigo, no sé por qué me quieres, es que no valgo para nada, dice una serie de cosas, ¿no? Y te la dice a la pareja, te la dice a tu amigo, y dice, pero ¿cómo me dices eso? Eres mi amigo, eres mi pareja, yo te quiero porque tiene mucha cualidad para querer y siente que no, que no tiene ninguna de esas cualidades. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Dice que no habla de sí mismo. Cuando habla de esos autorreproches, de esas, como insultos que se dirige a sí mismo, parece que está hablando mal de otra persona, no de sí mismo. Y eso lo vamos a comprender un poco más adelante. Dice, pueden llegar a suicidarse no porque se mata a sí mismo, sino porque en ese proceso de identificación que se produce en la melancolía, va a matar a ese objeto perdido que ha introyectado en su yo. Ese objeto que estaba en la realidad, que uno había puesto su deseo, su energía psíquica y que desaparece o que nos defrauda, decíamos, en el duelo tengo que volver a recuperar esa energía y ponerla en otra cosa. El melancólico dice, para no perder el objeto, pierde una parte de su yo, se desgarra una parte de su yo y introyecta al objeto amado en su yo. Lo mete en sí mismo. pierde una parte de sí y se introyecta al objeto amado. Por eso, los autorreproches son como una pelea contra sí mismo, pero es contra el objeto, es contra el ideal perdido, contra la persona amada perdida, contra la persona que nos ha defraudado. Y pueden llegar a esa gravedad, que por eso la melancolía es una enfermedad muy grave, que es el suicidio, que es quitarse la vida, pero es para eliminar a ese objeto amado, todo el borde de ese sadismo que se lleva a cabo en sí mismo, pero para eliminar al objeto amado. Dice, el melancólico está muy enfermo, dice, no sirve para nada, pero Frey se pregunta, vamos a ver, una persona que no sirve para nada, ¿por qué se va a tener que enfermar para darse cuenta que no sirve para nada? Y si una persona es normal, se puede dar cuenta que no sirve para nada sin necesidad de enfermar. Entonces, ojo, que no es eso. Estar deprimido no es estar triste, es otra cosa. En la filosofía, la tristeza no está considerada como una pasión del alma, no es un sentimiento opuesto a la alegría. El sentimiento opuesto a la alegría en filosofía es el goce, es decir, que la alegría es lo opuesto al goce. La tristeza, en cambio, no tiene opuestos en filosofía, es un sentimiento en apariencia único. Tenemos que discriminar entonces el duelo de la melancolía y el duelo y la melancolía de la tristeza. Dice, no es ningún tipo de enfermedad la tristeza. Así que nada, porque un día estoy uno triste y digo, estoy enfermo, no. Dice, es que algo he comprendido. El día que estoy triste es que algo se ha abrochado en uno, ¿no? Uno que es un animal, es una bestia, que se tiene que reproducir por sexuación, que además dice que es algo universal, que nos amamos para parearnos, ¿no? Como los caballos, como las vacas, ¿no? Que es como si uno se diera cuenta de ese fin, de ese límite de la vida humana, de algo de la mortalidad, ¿no? Me di cuenta que hay días del futuro donde yo no estaré. Hay una comprensión, pero no es una melancolía, es una comprensión. Dice, hay dos momentos fundantes en la constitución del sujeto psíquico que tienen que ver con dos faltas, dos carencias del humano. Una carencia, dice, significa que yo como sujeto ingreso al mundo de la cultura, al mundo del otro con mayúsculas, al inconsciente, al lenguaje. En ese mundo existe primero el lenguaje y después yo. El lenguaje estaba antes que yo. Fíjense qué pequeñito que soy. Existía todo y yo vengo y me incluyo en eso. ¿No? Pequeñito, pequeñito. Dice, entonces a mí me falta eso que siempre me antecede. A mí me falta eso que me marca como sujeto. Voy a carecer cada vez que hable. El lenguaje me anticipa como sujeto. Entonces, yo hablo y después de hablar sé. Antes no sé lo que voy a decir. El lenguaje me anticipa. Y la otra carencia es que con el acontecimiento significante de la reproducción sexual con el complejo de Edipo o la sexuación el hombre pierde la gracia de la inmortalidad. La sexuación el complejo de Edipo ese elemento estructurante de nuestro aparato psíquico instala en nosotros la mortalidad. Entonces, ahí hay dos momentos de carencia que uno tiene que simbolizar y eso produce una tristeza. Interesante también porque el melancólico no tiene por qué saber que ha perdido. A veces dice que se separó mi marido de mí, se rompió, no me tuve que cambiar de país, pero a veces no sabe lo que ha perdido. Ni siquiera sabe a quién perdió. Dice, si llegar a saber a quién perdió, lo que no sabe es lo que permanece inconsciente en él es qué cosa ha perdido que le ha producido esa enfermedad. Llega a decirme Nasa, un ejemplo ahí, dice, una mujer que perdió a su marido, que perdió un familiar, no se enfermó. Un día, pasado muchos años, pierde un escapulario que tenía de la madre y se enferma. Es decir, que es algo significante en el sujeto. No es una pérdida en la realidad. Hoy, una de mis compañeras en Facebook ponía que un descubrimiento para ella fue respecto al psicoanálisis entender que no es el trauma, que no es esa idea de que hay algo traumático que va a ser el que ocasiona el desarrollo de los trastornos neuróticos. Que lo traumático en el hombre es, como hemos dicho, esa carencia, que el lenguaje nos antecede, que somos seres sexuados, que somos seres mortales. Es decir, que esa condición que es universal que todos tenemos que simbolizar a unas personas les resulta traumático, les resulta difícil de elaborar y entonces, como si no hubieran podido aceptar eso. Porque luego la salud tiene que ver no con que te dejen de pasar procesos. Empezamos el texto y nos decía que la depresión, que la melancolía es algo que nos puede pasar a todos. Quien no ha pasado por una época en su vida que ha bajado un poco y que había modificado algo anterior y que le lleva un tiempo recomponerse. Eso nos ha pasado a todos. Pero claro, nos lleva un tiempo. Luego tienes que recomponer tu estructura libidinal y tienes que poder interesarte por otras cosas y poner otras relaciones en tu vida que fundamenten tu psiquismo. En tanto el psiquismo si no hay relaciones con los otros ¿cómo se va a sustentar? Entonces, interesante también separarnos de esa idea de la realidad, de esa idea de la experiencia como ocasionante de los sucesos. Ahí también si decimos que la depresión, que la melancolía está muy relacionada con el cáncer como proceso patológico orgánico y que es fundamental, volviendo a lo que decíamos unos renglones más arriba, cuidar la salud mental, está fundamentado por muchos estudios ya que no es que el proceso canceroso produzca depresión en el sujeto, sino que el cáncer que es además la mutación celular que acontece en todas las personas. Hay ataques de células que no guardan el orden biológico y que quieren invadir otros espacios, pero hay mecanismos celulares en nuestro sistema inmunológico que atacan a esas células que no quieren seguir la ley de nuestro organismo y las atacan y las destruyen cuando ese sistema inmunológico está en plenas condiciones, es decir, cuando el sujeto está en estado de plena salud tiene un mecanismo intrínseco que le protege. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un proceso de melancolía que es interesante porque estamos diciendo la melancolía no es estar triste, la melancolía no es llorar, sino la melancolía se caracteriza por los autorreproches, por la pérdida de las expectativas de futuro, por la incapacidad de amar, por una serie de elementos que vemos que esa persona antes podía y ahora no puede ciertas cosas. Además, no te sabe decir qué es lo que le ha pasado o qué ha perdido. Entonces, hay en muchas ocasiones que se puede ver esos cambios en el sujeto y se le puede recomendar o nos podemos recomendar comenzar nuestro proceso psicoanalítico, es decir, trabajar eso que nosotros se instala como una carencia, no puedo rehacerme de algo que me falló, no puedo rehacerme de una pérdida que yo creía que iba a estar toda la vida con ese hombre y resulta que no fue así y sigo pensando en ese hombre, sigo pensando en ese hombre, sigo pensando en ese hombre. Entonces, hay que poder psicoanalizar esa incapacidad que tengo de sustituir algo que ya no está por otra cosa que esté en la realidad. Entonces, veíamos que era algo narcisista, la melancolía y que era también un distanciamiento de la realidad, había una pérdida de la realidad. Interesante esa cuestión y muy importante recalcar eso, que está implicada la depresión en graves enfermedades, ya hemos dicho el infarto, ya hemos dicho el cáncer. Muchos de los accidentes de trabajo se producen en personas que también está reseñado en varios congresos, dicen personas que justamente les han anunciado que van a ser despedidas o que no saben si el mes siguiente van a estar trabajando, personas que están en unas condiciones de inseguridad, una condición que no puede estar con toda su energía psíquica puesta en el trabajo. Personas que ya están decaídas. Muchos de los accidentes de tráfico también se producen en personas que si investigamos tienen un proceso melancólico. Porque si no, no podríamos darnos cuenta de que en la persona sana hay mecanismos que nos ayudan a protegernos. Porque tendencias hostiles las tenemos todas. Sadismo tenemos todos. Enfadarnos cuando algo nos sale mal. Cuando alguien nos abandona nos pasa a todos. Pero uno lo puede decir, uno lo puede expresar, uno se puede tomar un tiempo de duelo, de elaboración, de tristeza y luego me recompongo y sigo. ¿De acuerdo? Interesante también esa cuestión para para darnos cuenta, ¿no? Que no es que diga estoy deprimido, estoy triste y por eso. Hay muchas formas de darse cuenta de que alguien está deprimido, deja de asearse, deja de hacer las cosas que eran fundamentales para su vida y es como una dejadez pero porque no puede, no puede. dice la sombra del objeto ha caído sobre su yo. Es como si hubiera perdido una parte de sí mismo y ahora tiene una lucha interior, una lucha intestina, ¿no? Para vengarse de ese objeto amado perdido del que no puede separarse. Y también nos dice que se basa esa elección de objeto es ideal, tiene una característica de estar tomado bajo una base narcisista aunque también hay amenaza, dice, dice, ojo, ojo, vale, que el deprimido elige al objeto de amor como una manera de amarse a sí mismo, dice, como algo que es el falo, ¿no? Que quiero completar al otro, ¿no? Hay una cosa de completud, dice, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Que nos pasa a todos, que tenemos una base narcisista en nuestras elecciones de las personas que amamos, que no amamos a todo el mundo, las personas que amamos es que hay algo narcisista que nos ha llevado a fijarnos en a esa persona, pero eso no quiere decir que vayamos a desarrollar depresión o que vayamos a ser incapaces de separarnos de esa persona si esa persona ya no quiere estar con nosotros o si esa persona ya no nos interesa. Entonces, claro, lo que caracteriza al melancólico es que no tiene esa capacidad de sustitución, como que su libido no quiere soltarse de eso que ya no está, de eso que ya no está. Y habla también de una pulsión oral, ¿no? En tanto, dice que se produce una regresión a una fase muy primaria, que es la fase oral, que es donde uno come, ¿no? Decíamos cuando estudiamos los tres ensayos para una teoría sexual y estudiamos la fase de desarrollo psicosexual, cosa que yo les animo a estudiarla, a acercarse a los cursos introductorios donde vamos poco a poco trabajando esas temáticas, ahí vemos como en la primera fase de ese desarrollo es la fase sádico oral y donde hay una parte que es la relación con el objeto es de chupeteo y la segunda parte de esa fase es de comer, de incorporar, destruyo el objeto amado y lo meto dentro de mí y eso pasa, esa pulsión oral de la melancolía pasa que no, que se come al objeto perdido pero a costa de una parte de su yo, es doloroso porque hay como una parte de mi cuerpo psíquico que se desgarra. dice la melancolía se traban múltiples combates aislados alrededor del objeto combates en lo que el odio y el amor luchan entre sí para desligar el alivio del objeto y el amor para evitarlo. Hay una parte que se quiere separar y otra parte que no se quiere separar. Claro, es inconsciente esto que pasa. Hola Nancy, hola Erika, Elizabeth, buenas, buenas, estamos aquí hablando del duelo y la melancolía. Saludos a todos y a todas, espero que estéis muy bien y que estéis aprendiendo muchas cosas de estos espacios y que estéis también tomando esas indicaciones de cuidar vuestra salud y de esa cuestión de que para aprender hay que hacer un trabajo, un trabajo de aprender de ir trabajando los textos para que nos vayan transformando. ¿De acuerdo? Claro, muy interesante, dice, el objeto perdido que me sumerge en la melancolía es aquel que al desprenderse de mí me saca de la posición en donde yo lo completaba, al objeto de tal manera que era lo que a él le faltaba, es decir, si yo puedo decir que yo soy la falta, es decir, que cuando estaba ese objeto amado, además como una cosa también idílica, porque ninguna relación es así, perfecta, sino es una cosa inconsciente pero era como que yo completaba al otro, yo lo hacía perfecto en esa atribución inconsciente, cuando el otro se ausenta pierdo eso, pierdo ese lugar fálico, de completud, que además es lo que resulta doloroso, si decimos que en el proceso de la castración, el complejo de lo que se trata es de dejar de atribuir a la madre esa completud que el niño le da, la madre fálica, fálica que es, no es que tenga pene, fálica es que el niño le atribuye a ese lugar, a su mamá, una completud, ella puede todo lo que yo no puedo, hay un lugar donde hay algo que me completa, cosa que en esa, hemos dicho, en esa rajadura que introduce en nosotros la sexuación, la necesidad de esa prohibición del incesto, la mortalidad, la amenaza que nos marca también la existencia de una ley que regula las relaciones, que regula que el hijo es el hijo, el padre es el padre, la madre es la madre, que regula los lugares, dice, claro, es una, tengo que dejar de hacer fálica ese lugar, no es que cortarle, castrar al pene del niño, es castrarla a la madre, es que la madre deje de ser la madre totipotente y sea una mujer, y sea una, no, sea mi mamá, y sea la mujer de mi padre, y sea una mujer, es decir, sea una mujer de carne y hueso, sea un ser semejante, cosa que el neurótico no quiere aceptar, ¿no? Sigue peleándose con sus padres, pero se pelea porque los quiere hacer perfectos, porque no acepta que sean seres de carne y hueso, seres humanos como él, carentes de lo que parece él, que nos ha dicho que la carencia es que vamos a ser mortales y carencia es que el lenguaje nos antecede, que no dominamos el lenguaje, no dominamos las palabras, ellas nos dominan a nosotros, ellas nos dicen, ellas nos usan para decir, entonces es muy interesante cómo la normalidad, cómo la salud tiene que poder tolerar toda esa modificación de nuestro narcisismo infantil, ¿no? Porque el narcisismo es necesario para la vida, para sustentar nuestra vida, para proteger nuestra vida, pero claro, un narcisismo ya modalizado, legislado, un narcisismo donde ya mi mamá no va a ser completa o el profesor no va a ser completo o mi persona mala no va a ser completa o perfecta, no es lo que yo necesito, es una persona que está ahí y que puede dejar de estar y tendré que dibujarme a otra persona, ¿no? Ese orden de entender que nos separamos y nos unimos, nos separamos y nos unimos, nos separamos y nos unimos, ¿de acuerdo? Es lo que no puede el melancólico. También otra indicación para el tratamiento de la melancolía para aquellos profesionales que se encuentren con pacientes melancólicos dice la melancolía exigirá al tratamiento psicoanalítico que nadie se meta con la vida del paciente, es decir, que si las otras enfermedades se aconseja que todo el tratamiento sea realizado en el nivel de la transferencia, es decir, que nunca nos tenemos que meter con la vida del paciente, que nos tenemos que ocupar de la relación transferencial, ocupar del tratamiento, dice, aquí la melancolía es una prescripción, es decir, son personas muy sensibles, no hay que meterse con la vida del paciente, no hay que decirle, salga a la calle, haga no sé qué, no hay que meterse con la vida del paciente. Y dice, Menaza, también para, siempre con ese ánimo constructivo, dice, el estado de depresión melancólica es muy habitual, porque todo momento de completud, en tanto no persiste, trae consigo una depresión. Nos vamos de fin de semana, esta noche nos vamos de fiesta, pero es que por muy bien que yo me lo pase, me lo paso bomba, pues van a cerrar el chinguito, me voy a tener que ir a casa, me tengo que separar de mis amigos, entonces ahí, hay un momento ahí de separación que hay ciertas personas que no lo pueden tolerar, es más, hay ciertas personas que no pueden salir porque luego tendrían que volver, entonces en esa, no toleran eso, no toleran que las cosas no sean para siempre. Dice, hay chicas que cuando tienen orgasmo lloran, pegan y patalean, pero no porque no les guste el orgasmo, sino porque después va a haber una depresión. Dice, es el tiempo del inconsciente, es ese instante que se abre y se cierra, por lo tanto se goza, se muere y se ilusiona la completud. Lacan llega a decir, paso de ser la falta del otro a faltarle y de ahí viene todo el sentimiento de ambivalencia, paso de ser la falta del otro a sentir que le falto, pero en un sentido moral, de cometer como un pecado, una injuria. Y nos dice, está de moda la depresión porque tiene algo de egoísta, tiene algo de la individualidad burguesa. Entonces, también tenemos que revisar la sociedad en la cual vivimos, con las ideas que tenemos, que tenemos unas ideas que creemos, nos creemos dioses del mambo, nos creemos que ya hemos conseguido todo, creemos que no hay futuro, que ya estamos todos perfectos. No, hay una cosa en la sociedad burguesa que piensa que es para siempre, que no se da cuenta que a lo largo de la historia del hombre ha habido distintas formas de estructuración social, distintos momentos históricos, distintas organizaciones morales, ideológicas, y es como si la burguesía dijera, hemos llegado hasta aquí, esto es para siempre. Pues nada es para siempre. Los objetos perdidos deben sustituirse, ese es el aparato psíquico, esa es la normalidad. Cuando alguien les pregunte qué es el normal para el psicoanálisis, les dicen reemplazar todo lo que se pierde, cuanto más rápidamente, mejor, porque de esta manera intento ganar rápidamente lo perdido. En estos días hubo un post que puse que generó ha habido ahí varios posts con mucho interés y con polémica también, porque hay como un afán de completud, de que me lo den todo, de no pensar y que me lo den todo hecho. Hay que tolerar que hay cosas que no están completas o que tengo que seguir buscando para completar o que tengo que saber esperar la siguiente frase. Y hay como una pelea porque ahora se peleaban con el término normal, no les gustaba la palabra normal. Entonces, ¿cómo va a ser normal? ¿Loco, loco la palabra? ¿Loco, loco? Entonces, hay mucha intolerancia a las palabras y debe ser porque algo significan para uno, porque claro, la normalidad existe, no existe dentro de los cánones que digan ser normales es cierto, o que el alborosí te diga son normales o son no normales, pero existe las respuestas patológicas, las respuestas neuróticas y las respuestas que hacen a la vida. Nos está diciendo la normalidad para el psicoanálisis es la capacidad de sustitución, si hay algo que ya no está hay que sustituirlo por otra cosa, reemplazar lo que se pierde lo más rápidamente posible, reemplazar, seguir adelante, eso es la normalidad, nos guste o no nos guste. Dice, cuando el niño tiene que abandonar a los padres no les abandona, modifica una parte de su yo que ahora se va a llamar super yo, que es la instancia moral. Así como se forma el super yo, nuestro aparato psíquico, así se forja la melancolía por el mecanismo de la identificación como dijimos antes. Es decir, hemos dicho que nuestra energía psíquica, la libido, se pone en el objeto y vuelve al yo. Esa elección de objeto se va a transformar en el melancólico en una identificación. Pierdo, hay un desgarrón en mi yo y en lugar de perder ese objeto y poner mi libido en otro objeto que esté, no lo puedo hacer. Mi libido no se puede desprender, entonces lo atrae, transforma una parte de su yo en ese objeto perdido. Es como un poco, diríamos como un frankenstein, es como una deformidad. Claro, el objeto perdido ya no está, los muertos están muertos, mañana no van a venir a comer, vamos a seguir pensando en los muertos o tenemos que pensar a los vivos. También es esa cuestión, que no nos gusta ocuparnos de la muerte, queremos ensalzar a los muertos, cuando el que se ha morido, el que se ha muerto, cuando no correspondía, algo habrá hecho, no es un ejemplo, hay un montón de artistas que se han muerto, muchos de ellos mayores, pero muchos de ellos jóvenes, además con enfermedades del cáncer, pero vamos a ver, estamos diciendo que ya hay un montón de libros y de investigaciones que relacionan que el cáncer es una enfermedad que se produce a través de la depresión, entonces, ¿cómo va uno a presumir de la frase que dice una persona que se está muriendo por su depresión, una persona que se está, que se está hablando de un narcisismo que no puede doblegar, entonces, no puede ser un ejemplo, no puede ser un ejemplo, el ejemplo tiene que ser una persona más grande, más pequeña, pero que viva, que esté dispuesta, que le derrumba en su casa y se la vuelva a construir, esa es la normalidad, la persona que trabaja para seguir viviendo, que sabe sustituir, que no llora al pasado. La diferencia entre el duelo y la melancolía es debido a que la melancolía se junta, se fusiona, no acontece simultáneamente después de una división de la libido donde una parte de la libido regresa a la elección de objeto narcisista, ¿no? Mediante la identificación y en otra parte la libido se detiene en la fase anal sádica, es decir, que también hay una detención en esa fase donde hay sadismo, donde hay una gran hostilidad, porque eso que decíamos al principio de los autorreproches y que luego hemos dicho que puede llevar hasta el asesinato, hasta ese suicidio, habla de ese sadismo del melancólico, que no perdona que no haya salido las cosas como él pensaba, ¿no? Imagínense qué tozudez y qué inflexibilidad. En el duelo nos molesta, nos duele, pasa un tiempo y nos volvemos a enganchar a la vida, volvemos a decir, mira, mi papá no está, pero está mi hija, está mi marido, están mis amigos, adelante. Y mi papá, me acuerdo de mi papá, de la cosa que me enseñó mi papá, yo sigo viviendo. Proceso de duelo normal, no hay que mandar al psicólogo, no es patológico, pero si ese duelo se prolonga en el tiempo, ya no es duelo, es melancolía, ¿de acuerdo? Es un proceso inconsciente de gravedad, de gravedad en el sentido que nos está hablando de la incapacidad de sustitución, de un trabajo psíquico que no podemos hacer porque la sustitución que es trabajo psíquico de que esa energía psíquica que se tiene que poner en la realidad, en los objetos para hacerlos parte de nuestro aparato, esa capacidad de amar, la tenemos estropeada. Es una capacidad de amar que como decimos, elijo al objeto para completarlo, para mi narcisismo, no para amarlo, porque el amor permite las separaciones, el amor se alegra aunque tú te separes de mí y no estés ya conmigo, pero si estás feliz, yo me alegro, yo no te dejo de amar porque ya no estés conmigo, dicen que ese amor del melancólico no es amor, no es porque llore mucho porque tú me faltas, es porque yo te, ¿no? te hacía necesario para mí, yo te usaba y ahora me he quedado cojo, se me ha estropeado el planning. claro, también es muy interesante esta frase, dice, no es otra cosa que mi propia muerte lo que se me anuncia con la muerte de otro. ¡Ah! ¡Ojito, ojito! Este es interesante. Dice, no es otra cosa que el límite material a mi materia, lo que me anuncia cuando pierde una cosa o una persona o una representación. Entonces, claro, nos está diciendo que no es normal ponerse a llorar cuando alguien se muere, que no es porque le queremos mucho, 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 y por eso llora mucho, 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 que no. Dice, esta elaboración maníaca del duelo es neurótica. Cuando lloras mucho, 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 algo de tu neurosis hay, ¿de acuerdo? Porque no es porque el que no llore no quiere a esa persona. No. Estás llorando por ti, no por el que se fue. Dice, el duelo es producto de deseos inconscientes no interpretados. Profundizando la etiopatogenia del cáncer está, como hemos dicho, la depresión. Sin depresión previa, no hay cáncer, no hay infarto de miocardio. Todas las personas ya están hechas en los estudios en Estados Unidos, en Argentina, en México. Dice, todos los enfermos que se mueren de infarto antes de los 45 años, el motivo, el único motivo es la depresión. Así que, ojito, ojito, ojito. ¿Vale? Que hay que tratarse, hay que, ¿no? Hay que, como digo, anticipar un poco, ¿no? Ahora estoy con 30 años, la vida me sonríe, tengo mis hijos pequeños, parece que todos mis sueños se han completado. Vale, van a pasar unos años y no sabes, ¿no? No te has ocupado de hacer cuando tengas 40 años, que va a ser de tu vida. No te has ocupado de desear otras cosas en tu vida. Solo deseas eso porque eso te completa tu ideal, pero eso no va a durar toda la vida. Luego pasan los años y te enferma porque no puedes, no puedes sustituir, ya se ha modificado eso, ya ese ideal ya no está. Tus hijos han crecido, tu matrimonio no era tan ideal como parecía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, recomendamos psicoanálisis, recomendamos psicoanálisis, que no, que no hay que morirse a los 40 años, ni a los 50, ni a los 60, hay que morirse cuanto más tarde, mejor, mejor vivir. Pero nadie te puede salvar si tú no ayudas, si tú no te salvas a través de tus decisiones que ayudan a hacer tu vida. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Aquí Guillermo dijo cómo hacer que el melancólico desee vivir y producir. Claro, no que no se pueda hacer, sino que se tiene que psicoanalizar. Desde hace muchos años en mi experiencia hay un montón de personas familiares que vienen y te dicen es que tengo un familiar que lleva 20 años en la casa, que no quiere salir, que está encerrada la habitación, nos tiene a todos subyugados, ¿qué hacemos? Mira, primero, hay que reconocer que el depresivo no es una buena persona, es decir, que tenerle lástima, no sé si ayuda. Tampoco hay que ser hostil, pero hay que ser verdaderos, ¿no? Es decir, esa persona está muy enferma y muchas veces no desea curarse porque así se está vengando de esas personas que conviven con él. Entonces, ojo, una manera de ayudarle o de ayudarte es si esa persona no decide poner en cauce o poner una solución a lo que le pasa, alejarte y cuidarte tú y ayudarte tú a hacer tu vida, a no ser como él, es fundamental esa cuestión porque no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y luego, en muchas oportunidades, lo que se normaliza en un principio, dice, ¿qué está, Cristón, que no quiere salir? Van pasando los años y se va convirtiendo en una grave enfermedad porque todo nos ha aparecido desde el principio así. Entonces, yo creo que es importante también acudir a ser ayudado por el psicoanalista en los primeros estadios, es decir, cuando nos damos cuenta de que no tenemos la misma ilusión que antes, de que tenía proyectos y ya no me interesan, es decir, ciertas cuestiones, ¿no? De desarreglo personal, bueno, que a veces son muy cotidianos y pasan con mucha frecuencia, pero tendrían que ser estudiados por el psicoanálisis también. Tenemos que ver cuando acontecen enfermedades del tipo, del sistema autoinmune, que hay un montón de enfermedades que afectan al sistema inmunológico, que yo creo que ahí también es recomendable que estudiemos psicoanalíticamente ese paciente porque el sistema inmunológico está muy relacionado con la depresión, Con esa disminución de la energía psíquica del sujeto que evidentemente se sirve de esa depresión del sistema inmunológico como un medio de castigo, ¿no? Para atacar, ¿no? Atacar a esa parte de su yo que es el objeto amado, atacarla, ¿no? Con ese autocastigo y vengarse de esa manera. Entonces, no es un buen camino la depresión, no es un camino, hay que tratarla, es una enfermedad grave, pero responde al psicoanálisis y dice Menaza que, bueno, responde desde los primeros momentos, que eso no quiere decir que esté curado todavía, pero que se le puede ayudar con esa delicadeza que nos ha dicho que hay que tener con el paciente depresivo, pero que se puede restablecer y que se previene muchas enfermedades que cuando no se trata la depresión a la larga acaban afectando al individuo. Accidentes laborales, accidentes de tráfico, graves enfermedades corporales como el cáncer, el infarto, el miocardio, el glioblastoma, ¿no? Un cáncer fulminante que afecta al cerebro. Hay muchas formas de expresión de esta pulsión de muerte que utiliza como autocastigo el melancólico. A ver, por aquí, hay una pregunta, sí. A ver, a ver, quisiera preguntar cómo deberíamos actuar para no llegar a tener melancolía cuando una persona es abandonada por su pareja. Bueno, ahí nos lo ha dicho Menaza, sustituir. Claro, dice, en realidad cuando una persona ama, cuando una persona está enamorada, verdaderamente, es decir, que no es narcisismo, sino que es amor, dice, es fácil sustituir a una persona por otra. Es decir, que moralmente decimos, mira, se separó y ya está con otra, y ya está con otro. Ah, vaya si lo quería, eso es la moral. Pero psicoanalíticamente diríamos, verdaderamente, quería la otra persona, es decir, era una persona enamorada. Como es una persona enamorada, una persona que ama, le es fácil sustituir a un objeto por otro objeto, porque su posición de amor está, no se la da al objeto, la tiene. Entonces, claro, puede ser amar a una persona o amar a otra, pero puede ser, ya no estoy casada y me pongo, ¿no? Y me intereso por el trabajo, me intereso por las amistades, me intereso por otras. Es poner nuestra energía psíquica fuera de nosotros. La libido es la energía sexual, la energía de nuestro psiquismo, que nos permite relacionarnos con el mundo, que nos permite vivir y que cuando la tenemos puesta solo en nosotros, nos enfermamos gravemente. Enfermedad narcisista, esquizofrenia, depresión, graves enfermedades, quitan los lazos eróticos con los objetos de la realidad, lo introyectan al yo, graves enfermedades que se producen ahí, totalmente falta de energía para la vida. ¿Para qué eso no ocurre? Nuestra energía tiene que estar fuera de nosotros. Si no está Pepito, fulanito. Si no puedo saltar, caminar. Si no puedo salir de la calle, me ocupo sustituir por otra cosa, sustituir por lo que se pueda. Ese es el camino. Si queréis un consejo, ese es el consejo. Y cuando no puedo sustituir, cuando nada me interesa, cuando todo es una losa, necesito psicoanálisis. Ningún consejo me va a ayudar. Hemos dicho que no hay que meterse en la vida del paciente. El paciente le han dicho 20 veces, sal que hace una tarde muy bonita. Mira, pero tu novia es preciosa, ¿por qué no te alegra verla? Es que no puede. Tenemos que entenderlo, no puede. Tiene una lucha en su interior. Está luchando la vida y la muerte. Entonces, necesita un proceso psicoanalítico para poder interpretar todos esos ligámenes que tiene con el objeto perdido y del que no se puede desligar. Entonces, la interpretación que se produce en ese proceso transferencial, como ha dicho, con mucho cuidado, permite al paciente poder desligarse y disponer de nuevo de su libido para poder interesarse de nuevo por la realidad. Entonces, es un conflicto grave, inconsciente y del que no se puede salir solo. No se puede salir solo, si uno ya está deprimido, solo no se puede. Es budismo, una de las causas del sufrimiento en budismo, una de las causas del sufrimiento es la ilusión de la permanencia. Lo mismo dices en otro lenguaje. Claro, hay que incluir la muerte, hay que incluir los finales, hay que incluir, porque además, finales es como, hay pacientes que también les molestan los finales de las sesiones. Ay, pero qué corto, ay, pero ya, como sienten que le echas de la consulta. Pero claro, es necesario porque son representaciones que todo se produce porque tiene que ser así. Es decir, que hay que incorporar en nuestra vida esa presencia simbólica de la separación. ¿Para qué? Para que pueda haber encuentro. No hay encuentro si no hay separación. Si no puedo introducir la mortalidad a la separación es que todavía estoy con mi mamá, todavía no he salido de esa relación narcisista con mi mamá. Entonces la reproduzco. Ahora quiero que el psicoanalista me lo dé todo, que me escuche todo, que quiero que mi pareja esté todo, 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 todo. No, hay que romper eso. ¿Por qué? Porque la vida se va haciendo a lo largo de los años. Los amores se van haciendo a lo largo de los años. El psicoanalisis se va haciendo a lo largo del tiempo. Entonces es una sesión, otra sesión, otra sesión, otra sesión. Es en ese interludio, en ese proceso de separaciones y encuentros. Ahí es donde se produce la vida y ahí es donde nos vamos transformando y ahí es donde representamos en nosotros la mortalidad. No plegar el narcisismo, eso es muy certero. ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, pero en el análisis con pequeños gestos, ¿no? Te viene el paciente con los billetes muy planchaditos y muy bien y tú los te caen al suelo. ¡Ah! ¿No? Algo suyo que lo despreciaste. Pequeños gestos, es decir, que son gestos, son procesos inconscientes. Esa es en la escucha del otro, el otro te va diciendo lo que necesita. Porque si no pensamos que hay método, que hay un estándar, que algo lo tengo que aprender, se lo tengo que dar a todos los pacientes como si fueran rosquillas. Y no es así. Por eso es importante la formación del psicoanalista, el psicoanalista y el psicoanalista, porque es en la escucha de ese paciente te va a dar las frases que él necesita. Y en cada momento, cuando te las ponga a huevo, ¿no? Entonces, hay que saber esperar. Y por eso es la construcción de esa templanza en el psicoanalista. Y solo es quien ha podido ser escuchado puede escuchar a otro. Una persona que no se haya psicoanalizado, una persona que no haya tenido ese lugar donde otro tuvo que aguantar todas mis vicisitudes de neurótico, ¿cómo voy a aguantar o escuchar a otro que viene ahí a mostrarme todas esas miserias? Porque no son cosas interesantes. No solo que se ha entretenido escuchar al neurótico, te da toda su porquería. Pero con la escucha analítica de esa porquería vamos sacando los elementos que van construyendo un ser humano. Y de eso se trata, construir, producir un ser humano. producir un ser humano que quiera vivir, producir un ser humano que quiera amar, producir un ser humano que luego salga a la calle y pueda hablar. Entonces, bueno, requiere la colaboración del paciente, no cabe duda, el deseo del paciente. Pero requiere que haya un psicoanalista, que haya un profesional dispuesto para ello. No sé, yo diría que hay personas que se pelean, que se pelean con el mundo, que se pelean con la escuela, que se pelean con mamá, que se... como que sienten que no están satisfechos con lo que consiguen. Es decir, siempre sacan lo malo de todo. Pero no son capaces de ver lo bueno. Es decir, no son capaces de ver lo bueno que hizo el otro por ellos, no son capaces de ver lo bueno que hizo el psicoanálisis por ellos, no son capaces de ver lo bueno que hizo el otro cuando se separó de nosotros. Entonces, claro, no tengo que poner en duda al otro, me tengo que poner en duda yo. ¿Qué me pasa a mí? Que nunca veo lo bueno de la vida, que nunca veo lo bueno del trabajo, que nunca veo lo bueno de mis procesos psicoanalíticos, siempre veo lo que no me da. ¿Cómo está hablando de ese narcisismo que no puedo constituirme como un sujeto carente, que es lo que somos todos, ¿no? Si no fuéramos carentes ¿para qué íbamos a trabajar? ¿Para qué íbamos a hablar? Si ya lo tenemos todo. Pero claro, eso pasa en la célula narcisista infantil cuando nos separamos de eso en nuestra vida nos faltan muchas cosas pero están en el mundo. Si hacemos un trabajo ¿no? Podemos ir conquistando esas cosas entonces hay que hay que tener la amabilidad de tomar lo bueno de los demás porque los demás están ahí para darte sus conquistas, para darte sus frases, para que tú las hagas tuyas. Entonces, si no eres capaz de enriquecerte con los demás replantéate ese empobrecimiento donde tú quieres completar todo sin nada de fuera. Eso no puede ser. Bueno, nos tenemos que despedir. Es la hora. Mis compañeros de Poesía y Flamenco están en el Teatrillo Grupo Cero en acción. Empezaron a las... hace media horita. Me incorporo enseguida para estar con ellos, con Miguel Oscar Menaza, el director del Grupo Cero, nuestro gran maestro que sigue en activo en este año de sus 80 cumpleaños. Seguimos próximamente en el nuevo webinar que vamos a trabajar, a ver si les digo la fecha, que está por aquí. Lo tenemos por aquí. El próximo es el problema económico del masoquismo el día 12 de diciembre. Nos vamos de vacaciones navideñas con el masoquismo. Así que, bueno, les espero compartir el enlace para que se puedan escribir y seguiremos compartiendo estos espacios. Les deseo, bueno, que tengan un feliz sábado, un feliz fin de semana y que nos sigamos encontrando en estos espacios y les recomiendo. Si todavía no han comenzado su psicoanálisis, es una buena decisión. Ahora, más que nunca. Muchísimas gracias a su disposición y gracias por compartir en este vídeo. cuanto más seamos, mejor. Un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por compartir estos minutos conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!